Muy buenas a todos, pues último tratamiento de primavera 2024 con el objetivo básicamente de prevenir contra la mosca del olivo. En este vídeo te explico qué es lo que estoy haciendo. Bueno, como hago siempre, os presento la olivar. Este olivar ya lo he presentado varias veces. Está en mi pueblo, olivar 7x7, secano, de un pie. En este caso hay una parte de dos pies que le hemos dejado a uno también. Ecológico y en este caso lleva cuatro tratamientos foliares. El segundo o el cuarto de posfloración se lo hemos dado ahora mismo que fijaros que tiene la gotita todavía colgando y presenta una cosecha muy alta para secano y un estado vegetativo muy bueno. ¿Qué tratamiento le vamos a hacer ahora que sería el quinto de primavera? Pues el tratamiento que le vamos a hacer es un tratamiento blanqueante. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de prevenir ataques de mosca, que en mi pueblo no hay mucha mosca, pero en las zonas más frescas como esta suele aparecer algo de mosca. Entonces prevenimos la mosca y como estamos cerca del pueblo vamos a prevenir también el ataque del barrenillo, que aquí suele ser bastante común. Normalmente el tratamiento de mosca se hace cuando el olivo tiene ya aproximadamente un tamaño mediano, más grande que pequeño, y el hueso lo está empezando a endurecer. Y más o menos estamos sobre el mes de julio aproximadamente, que es donde empieza a atacar el barrenillo y donde empieza la mosca a interesarse por la aceituna. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho o la hemos echado al atomizador? Nosotros le hemos puesto un 5% de caldolomita, en este caso como las parcelas se trata con 1.500 litros, pues le hemos echado tres sacos de caldolomita, 75 kilos, y le hemos puesto el 0,5% de jabón potásico. ¿Qué objetivo tiene la cal? La cal tiene el objetivo de poner el olivo blanco para, digamos, despistar la mosca y que no la ataque. Y el objetivo del jabón potásico es fijar la cal al olivo y que de esta manera persista mucho más en el tiempo. Nosotros lo que hemos hecho ha sido, mientras teníamos el chorro de agua cargando la cuba por arriba, por el cestillo, la hemos estado aplicando la cal y la hemos ido disolviendo con la máquina arrancada, con la bomba funcionando. Y luego, cuando hemos terminado, no estaba ya casi la cuba llena, le hemos aplicado el GM jabón potásico, que es el que va a ser de coayuvante, humectante, para que la cal quede mucho mejor fijada al olivo. Y luego, lo que vamos a ver también, es que si no echáramos el GM jabón potásico con la cal, la cal quedaría como a pegote, ¿vale? Y sin embargo, la cal tratada con jabón, lo que hace es que se queda más uniforme, y por tanto, el nivel de cubrición de la aceituna y del tallo va a ser mucho mejor. Lo vemos en este vídeo. Bueno, después del tratamiento, el tratado se pone blanco, pero lo más importante son los olivos, ¿vale? Los olivos se ponen blancos también. La diferencia, por ejemplo, de echarle GM jabón potásico o no echarle el humectante, es que si os fijáis, la aceituna queda manchada por completo y el producto está distribuido. No se queda a parche. ¿Veis? Y el olivo se queda bastante blanco. Importante, más del 5% de dosis de cal dolomita por cuba, es decir, cada mil litros 50 kilos, no es tan interesante, porque la cal, si la bomba del tractor no es demasiado fuerte, pues se queda un poquillo asentada aquí abajo, ¿vale? Entonces, pues tampoco hace falta gastar mucho dinero en tantísima cal, porque luego no es capaz de disolverse tan bien, ¿vale? Tanta, tanta cal me refiero. ¿Veis? Ahí queda un poquito, eso a lo mejor son 3 kilos de cal que queda en el fondo, pero lo que quiero decir es que más del 5% pues tampoco es tan interesante. ¿Veis? Bueno, ahí tenéis cómo se queda el olivo, totalmente blanqueado, no se queda como la pared de mi casa, pero no es el objetivo, ¿vale? Se queda bien blanco y demás. Luego, como todo en la vida y como todas las cosas, no es lo mismo hacerlo que hacerlo bien, ¿vale? Para que se quede bien blanqueado, hay que ir a una velocidad suficiente que permita perfectamente mojar toda la planta, ¿veis? Se queda... Se queda todo blanco. Eso es lo que tenemos que... Y que tenemos que buscar es que la hoja, pues, se quede homogénea, que no se quede a parche, ¿vale? Igual que la aceituna. Entonces, yo, por ejemplo, aquí he ido a 3,2 km por hora, velocidad del ventilador a 2, y bueno, dejando que se moje bastante bien. Si queréis que el olivo se quede más blanco, por ejemplo, para la chicharra, yo tengo experiencia que así, con este nivel de blancura, es suficiente. Pero si, por ejemplo, tenéis mucha chicharra, fijaros lo blanco que se queda, ¿no? Si tenéis mucha chicharra y pensáis que necesitáis blanquear un poquito más, no le subáis la dosis, porque un producto que ya no se disuelve, vamos, esto no es una disolución, esto es una suspensión, que es diferente a una disolución. Las sales se disuelven y esto no se disuelve, esto se suspende. Por eso es importante que la bomba esté en constante movimiento para que no precipita el fondo. Entonces, importante, si queréis más blanco, lo que tenéis que hacer es darle un pase y otro y otro y otro. Por ejemplo, aquí he hecho una prueba, a este le he dado 3 pases, ¿vale? Al dar la vuelta, pues lo pillo aquí más a mano y he hecho la prueba de darle 2 o 3 veces, ¿vale? Creo que son 3 veces lo que lleva. Fijaros, ¿veis? Esto es blanco, blanco, blanco. Entonces, ¿qué queréis? ¿Qué queréis que se quede más blanco? Le dais más pases. ¿Qué queréis? ¿No lo queréis tan blanco? Pues con un pase tiene. Normalmente, sin darle un cruce, está suficiente. ¿Qué lo queréis más blanco? Como decía, pues le dais un cruce en este lado y otro cruce en aquel lado. Entonces, el olivo se queda más blanco. Aquí, donde está la vuelta, donde damos la vuelta, pues el olivo se moja más y se queda perfectamente blanco, ¿vale? Pero, en fin, ahí estáis viendo. Aquí ya no es la vuelta, pero, ¿veis? Aquí se queda un poco manchado el tratamiento de antes, pero, pero se queda blanquito, blanquito, ¿vale? Entonces, como decía, es un tratamiento que el objetivo que tiene es prevenir la mosca, prevenir barrenillo, prevenir la chicharra también y dicen ciertos estudios que reduce la temperatura a un par de grados. Yo, el año pasado, lo estuve midiendo y la verdad es que no noté una diferencia. De hecho, hicimos olivos con blanqueante y olivos sin blanqueante y la realidad es que yo no he observado una diferencia apreciable, ¿vale? En el bigor de la planta, en el estado. Tampoco he visto que disminuya la fotosíntesis. De hecho, ahora cuando veáis que está blanqueado, en las próximas semanas publicaré algún vídeo para que veáis cómo crece por delante del blanco, para que veáis que el olivo no le quita ningún tipo de fuerza ni nada por el estilo, ¿vale? Pues nada, ya con esto damos por terminado la campaña de tratamiento. Ya esperamos al otoño y nada, ahora lo que toca es limpiar los olivos en las cabezas. Vamos, lo que es hacer una limpia de verano y de vareta.